Buenas tardes y como siempre gracias por seguir con nosotros la actualidad Semanal Grausina, una actualidad que comienza con la presentación del nuevo envase de la Asociación de Fabricantes de la Organiza de Graus que fue presentado el pasado viernes en La Virgen de la Peña, un nuevo envase que además tiene tintes solidarios ya que el 30% de la recaudación obtenida por su venta durante el primer año se destinará a Caritas. Esta será nuestra primera información en el programa de hoy, luego les hablaremos de la exposición colectiva de fotografía y cerámica que exponen los alumnos de la comarca de La Ribagorza, de las profesoras Esther Naval de fotografía y Marta Danés de cerámica en Espacio Pirineos, una muestra conjunta muy atractiva que como les decimos pueden visitar en Espacio Pirineos. También les hablaremos del libro de Joaquín Gasquet por los caminos del Rey Gonzalo, una publicación que se presenta este sábado a las 19 horas en la sede de la comarca de La Ribagorza, en Casa Heredia, en la sala de plenos. La presentación de un libro, pues, por los caminos del Rey Gonzalo, este sábado a las 19 horas en la sede de la comarca en Graus. Como siempre les acercaremos la agenda con el cine, con lo más destacado en el cine salamero y la charla de Jorge Mur dentro de los actos del Santo Cristo, entre otras propuestas. En el capítulo deportivo veremos cómo fueron los puertos de La Ribagorza en su decimoquinta edición, celebrados el pasado sábado, una edición accidentada, pero que finalmente parece haberse resuelto con final feliz. Veremos cómo transcurrió esta carrera multitudinaria en la que tomaron parte 2.500 ciclistas y que fue algo más accidentada que en otras ocasiones. Les hablaremos por otra parte del clínic de Padel, que tuvo lugar en Fitopadel ese mismo día, que es el sábado 30 de junio, y en el que participaron un grupo nutrido de niños y niñas, gracias al apoyo de la Federación Aragonesa de Padel y del Gobierno de Aragón. Estos serán los contenidos más destacados que desarrollaremos en el programa de hoy, antes de ofrecerles un cierre musical. En este caso nos despedirá de ustedes el concierto, el festival de fin de curso del grupo de Jotas Virgen de la Peña de Ramos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Este nuevo packaging presentado por la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus el pasado viernes en la Virgen de la Peña comenzará a venderse, como decimos estos días ya, a un precio de 13 euros en las seis tiendas que regentan los tres fabricantes. Se venderá durante todo el año y no solo en la fiesta de la Longaniza como el anterior al que sustituye, según especificaron. Este primer año se espera vender unas 2.500 unidades, por lo que Caritas podría recibir más de 9.000 euros tras aplicar ese 30% tras las ventas. El pack no tiene etiquetas porque está por encima de las marcas y las promociones particulares y la pretensión es esa promoción genérica de la Longaniza y del territorio con ese añadido valor social. Desde la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, José Luis Romeo, hablaba sobre esta campaña y este nuevo envase. La idea de este pack es promocionarlo en nuestras tiendas, en las tiendas de los tres fabricantes, que tenemos seis tiendas en total. Y el precio del pack va a ser de 13 euros, con lo cual... ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿La tirada de dos? 2.500 unidades, cajas. Si las vendemos el primer año será un éxito total. Este año va destinado a un EG concreto, que es Caritas, y el año que viene cambiaremos a una EG de nuestra zona o a una EG nacional, no lo sé. La idea es continuar con este proyecto cada año. Y el pack año esperemos que dure, no sé, dos o tres años por lo menos, hasta que renovemos el nuevo. Es la sustitución a uno que teníamos, pero que lo teníamos solamente para la fiesta de la Longaniza exclusivamente. Y ahora pretendemos que se venda a lo largo de todo el año en nuestros establecimientos. ¿Pues ahí son unos 10.000 euros los que pensáis de tener Caritas? No, el 30% de la recaudación. ¿De la fe? ¿Son 2.500? 2.500 a 13 euros... ¿Son 30.000 euros? Bueno, pues eso... ¿10.000, 10.000 euros? Pues lo que sea. El 30%. Es un compromiso importante y, bueno, está confirmado. Y cada uno de los tres dijimos un 10%, con lo cual es un 30%. La pretensión nunca ha sido hacer negocio con este pack, sino promocionar graus y el genérico y la Longaniza. Y de paso, pues hemos conseguido dar un valor social que para nosotros es muy importante. Hablaros un poco del packaging, porque es muy original. ¿No es normal ver un packaging de estas características? Bueno, se pensó en variar el que teníamos, que era muy tradicional, una caja rectangular con un asa y dándole vueltas, al final se pensó en uno triangular. Define un poco las tres caras, las tres empresas, los tres productos y se sale de lo normal. Y luego es muy visual, se ve exactamente lo que vendemos, es una longaniza. Y el collar de la longaniza es el asa de la caja. Esta es la originalidad de la caja. Es muy limpia, aparecen los logos de los tres fabricantes y en la cara posterior aparece el logotipo de las fiestas de graus, que es pasión para la tradición, que hemos querido acompañar, y el logotipo del gobierno de Aragón. Creo que artistas locales, ¿no? Sí, lo hemos desarrollado con Tana Latorre, ha sido la que al final ha terminado de rematar todo el proyecto, el dibujo, el diseño. La caja ha sido un poco la idea entre los cuatro, entre los tres fabricantes de ella, de hacer una caja triangular. El desarrollo ha sido de Tana Latorre y la fotografía es de... ¿Es Cernabal? Es Cernabal, eso es. ¿Y por qué blanco? Limpieza, pureza, deja ver lo que hay, ¿no? Siempre ha sido muy transparente en nuestra relación empresarial y comercial, ¿no? Entonces, da la sensación de pureza. El negro siempre da calidad, da otras sensaciones, pero hemos querido que sea un producto limpio, claro y transparente. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, Mariano Ciudad de Maella, consideró que este nuevo pack aporta una imagen más vistosa, aparte de modernidad y de reforma de la identidad de la Longaniza y de Graus. El mismo se refería a esta renovación y también a la parte solidaria que incorpora esta nueva imagen. Gracias por vuestra presencia y, bueno, pues comenzamos a hacer un breve discurso del porqué la nueva caja de Longaniza, dando una nueva imagen de malvistosidad, de modernidad y el, bueno, pues un poquitín reformar lo que es la identidad de la Longaniza de Graus, de Aventín, Melsa y Maella. Hemos decidido de hacerlo en este enclave porque, vamos, probablemente Longaniza de Graus sin la Virgen de la Peña, pues parece que como si faltase un apartado, ¿no? Y aparte que el enclave es muy bonito y aparte, pues que de alguna forma es un sitio donde se pueda hacer una presentación digna. Además de que, obviamente, parte de la recaudación que hagamos con la venta de los productos de la caja irá destinada a una ONG, como después comentarán mis compañeros, dando, pues de alguna forma cometido a lo que nosotros decidimos, aparte de hacer publicidad con la Longaniza de Graus, que es como todo el mundo viene y come gratis y hacemos la promoción gratis, pues esa gente que no puede llegar, que no puede venir aquí, pues de alguna forma, pues que les ayudamos, que les pueda llegar de alguna forma, si no en forma de Longaniza, pues algún dinero, alguna parte de subvención, pues para colaborar y porque de esa forma la Longaniza de Graus se proyecta, no simplemente a los consumidores, sino a aquella gente que también no puede llegar a comprarla. Ahora, seguidamente, pues mis compañeros van a definir un poco más lo que el motivo del evento. Cuando quieras, Pepe. Hola, bienvenidos a todos. Yo me gustaría que os fijaréis en las tres Longanizas que hay ahí, que no hay una etiqueta. Esto para nosotros es muy representativo porque lo que pretendemos es que este pack que van a envolver esas Longanizas, porque el contenido es importante, el continente es importante, pero el contenido también, que estamos por encima de las marcas y de las promociones particulares. Hemos pretendido siempre promocionar el genérico de Graus a través de un producto. Y en este caso y concretamente, aparte de promocionar el pack, lo que queremos es darle un valor social muy importante. Creo que es una satisfacción para nosotros poderlo hacer. Y vamos a destinar durante un año un 30% de la recaudación de este pack que se haga en nuestras tiendas, que concretamente son seis tiendas, la recaudación que se haga durante un año se va a destinar a una ONG, en este caso es Caritas, Barbastro, Onzón, que tenemos aquí a su representante, don José Luis. Este pack representa lo que somos. Las empresas son parte de un producto, un genérico que es la Longaniza. Se ve claramente lo que es, con el detalle de la cuerda queremos que la gente lleve la Longaniza colgando en la mano y esto es lo que representa el pack. Es un pack muy limpio, creo que es original, es triangular, está hecho a propósito, representa las tres empresas, es el triángulo de las tres empresas, la fusión de las tres empresas. Poco más decir de este producto. Es un compromiso, si cabe más, de los tres fabricantes, de cara a promocionar este genérico. Y creo que puede ser un gran producto, se puede vender muy bien, porque lleva ese valor añadido que es un valor social, que es lo que os he explicado. Nada más, gracias por venir y Ramón Balaguer terminará diciendo unas palabras. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por haber subido. Que van a subir aquí, lógicamente, pues es muy gratificante cuando estamos aquí, pero cuesta subir, ¿no? Bueno, nada más que deciros que creo que lo han dicho para todos mis compañeros, pero una cosa importante. Esto es un parque de todo muy fácil. Son casi 26 años que estamos juntos. 26 años que ha sido una labor conjunta de los tres, de los tres fabricantes, haciendo un producto, creemos que diferente a todos los que están en el mercado. Porque si no, no estábamos aquí. Primero, porque el producto ya no se consumiría. Y segundo, la fusión, la unión. La unión de los tres fabricantes haciendo un producto diferenciado, diferente, y que tenga su respeto dentro del mercado. Dentro del mercado, ¿no? Entonces, este estuche ya, si creo que lo habéis visto, que lo estábamos comercializando o lo estábamos promocionando conjuntamente, pero con una idea genérica que se hizo en su momento. Pero ahora ha sido una labor de varios meses, por no decir años, o más de un año, de conseguir que este estuche nos representara con la calidad que creemos que se nos merece y que realmente, pues bueno, como lo creemos, lo estamos presentando en un sitio que creemos que nos puede acompañar perfectamente dentro de la labor. Y, como han dicho, contaremos con la venta de este producto, de este estuche, durante este año, pues para cáritas de 10 años. Entonces, aquí tenemos a su representante, José Luis, si quiere usted pasar un momento. ...de prestigio en una cosa tan aragonesa como es la longaniza. Y obviéis por un bien común, ¿no? Por el prestigio de Graus, por el prestigio de un producto, pues es lo que intentamos hacer nosotros. Obviamos el que unos somos altos y bajos, unos de la derecha, de la izquierda, unos de arriba y de abajo, para intentar que los que no tienen, pues puedan acceder a algo. Y vosotros hacéis ese esfuerzo, además notablemente, quiero decir, un 30% de vuestra recaudación destinado a quienes más lo necesitan, pues es un esfuerzo notable. Y, por lo tanto, a mí solo me queda que, en nombre de los que no os pueden dar las gracias, pues yo os doy las gracias y os animo a que sigáis en esa línea. Desde luego, nosotros comeremos la longaniza muy a gusto. Bueno, gracias. Esperamos venderla y que realmente, pues, aportar lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pues nada, gracias a todos, a los medios de comunicación, a todos los políticos y demás acompañantes y que, bueno, pues pasamos a un vino español. Cambiamos de asunto tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo y con los ayuntamientos en funciones, el próximo sábado, día 13 de junio, tendrá lugar la constitución de los nuevos ayuntamientos. El ayuntamiento de Graus se constituirá ese sábado, día 13 de junio, en principio, alrededor de las 13 horas, en el salón de plenos, por supuesto. Allí tomará posesión de nuevo el alcalde, José Antonio Lagüenz, acompañado de cinco concejales por parte del Partido Popular. Ellos ostentarán el gobierno durante esta legislatura en Graus, aunque también tomarán posesión el resto de concejales, dos del Partido Socialista, dos de Graus, si puede, y uno más del Partido Aragonés. Como les digo, constitución del nuevo ayuntamiento de Graus, el próximo sábado, día 13 de junio, a las 13 horas. Nos hacemos también eco de la fira de San Medardo de Benavarre, que tuvo lugar el pasado fin de semana y que congregó entre los 76 expositores de agroalimentación y artesanía algunos procedentes de Graus. Vemos aquí algunos de ellos que participaron en esta feria el sábado por la tarde y el domingo durante toda la jornada. También cabe resaltar que el domingo por la mañana varios empresarios grausinos, varios comercios de Graus se trasladaron hasta la fira para participar en una cita de comercio de proximidad organizada con la Asociación de Empresarios de Riva Garza. me dominaban sin tregua aún en medio de la conversación. Desde el pasado viernes 5 y al próximo miércoles día 17 Espacio Pirineo se acoge la exposición colectiva de los talleres de fotografía y cerámica que imparten Esther Naval y Marta Danés respectivamente. El horario es de martes a sábados de 11 a 14 y de 17 a 21 horas y la muestra incluye en el lado derecho las obras realizadas por los alumnos en cerámica y en el lado izquierdo las de fotografía. Como novedad este año se cuenta con un espacio central común en el que los alumnos de fotografía han captado instantáneas de unos tazones realizados por los alumnos de cerámica. Las profesoras nos hablaban de la exposición y los cursos de este año. Bueno, bienvenidos. Esto es la inauguración de los alumnos de fotografía y de cerámica de este año de 2014-2015. Estamos con Marta Danés y están a las profesoras de estos cursos y por segundo año consecutivo esto se repite. Hemos tenido alumnos nuevos alumnos que se han incorporado en fotografía y un curso de inicial y un curso de avanzado este año con lo cual hay dos espacios muy diferenciados en la sala de estos temas. El primer curso el de inicial juegan con el movimiento y juegan con las velocidades y en este mundo que no para y que estamos al ritmo es como una manera de estar en la quienda a la hora disfrutándolo. Por otro lado están los de segundo nivel los avanzados que encontraremos trabajos homenajeando a unos fotógrafos profesionales que los tienen en la memoria o porque les gusta su trabajo o porque les gusta su manera de ver entonces están haciendo o han hecho homenajes a estas figuras públicas por un lado está esto por otro lado compartimos espacio con los de cerámica con unas fotografías que veréis aquí a la entrada que es tazas por un lado de cerámica fotografiadas por los alumnos de fotografía entonces ha sido un poco el nexo y la unión que buscábamos para que esto funcionara para que no fuera tan frío y para que todo se mezclara y todo fuera un nuevo conjunto y un apostar de grupos y sobre todo para que se emocionen entre ellos porque creo que lo más divertido de todos estos cursos es que se conozca la gente del valle que jueguen que experimenten y que por supuesto que aprendan ¿Cuántos alumnos ha habido en el curso? Pues alumnos este año de inicial éramos unos 13 o 14 y hemos acabado a final del curso 13 o 14 y de inicial eran 7 y bueno eso en principio ¿Qué se ha trabajado a lo largo del curso externo? ¿Qué se ha trabajado? Hemos intentado buscar sobre todo en la parte inicial la parte técnica que era un poco el funcionamiento de la cámara cómo qué podían hacer cómo podían experimentar qué tenía ante las manos porque mucha gente tiraba en automático y no sabía muy bien qué tenía un poco conocerla y después en el segundo ha sido experimentación era buscar nuevos puntos de vista buscar nuevas ideas pensar, pensar, pensar ver muchos fotógrafos ver muchas imágenes y experimentar mucho en el terreno hemos hecho salidas en el exterior hemos hecho excursiones tanto en invierno como en primavera y hemos buscado un poco el punto de vista de cada uno de ellos que es diferente que cada uno tiene que buscar el suyo y a uno les gustan más los retratos y a otros les gusta más la magia y a otros les gusta más una foto muy técnica entonces si cada uno experimentara a su nivel y a lo que apostaban y ya está es verdad bueno, hola a ver otra vez otro año aquí también y encantados este año hemos tenido más alumnos ha aumentado la cosa este año han sido unos 10 había alguna que iba y venía pero no lo dejaba y bien hemos seguido al haber más gente que el año pasado y repetirse también algunos de ellos ha habido también como dos grupos diferenciados también de iniciación y también un poco ya de avanzado los de avanzado pues eso aprender alguna técnica nueva o conceptos también más que técnicas ya porque más o menos ya habían probado un poco de todo y los de iniciación pues empezar desde cero también todo lo que es la cerámica pero hemos quise poner un mismo tema en común tanto para unos como para los otros que era el tema de la luz que es lo que podéis ver y lo que pasa que los de iniciación lo hacen a un nivel los otros a otro según los que lo que conocen pero muy bien ya veréis y la taza pues también quisimos hacer el tema este punto de unión con los de fotografía fue hacer la taza ¿no? aparte de aprender una nueva técnica luego era la idea de como era una taza personalizada pues que los de fotografía sacaran esa esencia de lo que era cada ceramista digásemos cada alumno de cerámica ¿no? y bueno si venís lo podréis ver que cada que la gente se reconoce en las fotografías mira esta es la taza de tal esta la de cual porque son personales ¿no? y bueno también ha habido una parte interesante este año como éramos más y tal también surgió de una forma muy espontánea y aquí el taller que tenemos es un poco limitado pues una parte se ha realizado encerrado en mi taller la parte de cocción o la parte de por ejemplo vidriar las piezas esas partes que aquí por cuestiones de infraestructura pues no es posible pues subían una vez al mes o así a hacerlo allí y bueno ellos encantadas bueno ellas todas mujeres todas chicas este año ellas encantadas porque era una excursión pero también ver un taller de un profesional estar allí la verdad que ha sido una experiencia bonita al hacerlo así la verdad es muy bonito ¿tendrán continuidad? no se lo habéis dicho porque no se lo hago nada si tendrán continuidad ¿tendrán continuidad? ah bueno bueno si hay gente por mí encantada yo sí me encanta la verdad claro que sí es un poco lo que dice Marta si la gente acompaña y hay nuevas ideas y nuevas cosas para hacer el invierno está aquí a la esquina o sea que intentaremos hacer todo posible para que salgan otra vez más o menos en octubre ¿no? esto siempre aquí se anima en octubre normalmente es en la en la si es un año lectivo después de fiestas a ver que se apunten que no se aburran y sobre todo venir venir a la exposición está 17 días empieza hoy y simplemente que aprovechéis sobre todo para ver los trabajos de los alumnos que hay bastante nieve en los dos lados de la sala o sea que aprovechar este sábado a las 19.30 horas se presenta en la sede de la comarca en la plaza mayor el libro por los caminos del rey Gonzalo obra de Joaquín Gasquet se presentará como decimos a las 19.30 horas en la sala de plenos de la comarca de la Riva Gorza pero antes el autor estuvo con nosotros avanzándonos los contenidos de esta su primera publicación ¿se ha abierto a Cuba? ¿no? venga Joaquín pues ahora cuéntanos un poco este libro histórico sí ¿es el primero que lo escribes? sí como libro histórico novela pues sí es el primero ¿por qué antes habías hecho? sí bueno hemos hecho en el pasado hace años ya una investigación histórica y se escribió un libro Binefar bajo el rey de Carlos III mejor dicho el título era algunos espectadores de Binefar bajo el rey de Carlos III pero lo hicieron un grupo de cuatro alumnos de COU entonces yo les dirigí el trabajo era un trabajo de investigación y concurrimos a un concurso de jóvenes investigadores y ganamos un acceso y nos pagaron la Rávida Huelva una semana y 100.000 pesetas conseguimos y luego se editó por la Sociedad Aragonesa de la Vigor del País pero esto es una novela esto es una novela ¿la novela que dedicas? sí 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 y entonces esta novela pues hay fantasía porque es un salto en el tiempo hacia el siglo XI y luego pues intentó coger este personaje el rey Gonzalo del cual se sabe muy poco históricamente pero se sabe que heredó el reino de Sobra y Riva Gonzalo los dos condados en 1035 y que fue asesinado en 1043 o sea que su reinado fue cortísimo y ya digo se sabe tan poco que lo único que se sabe es que murió asesinado por Ramonete el Gascón en un sitio muy concreto que es el Barranco de la Usía junto a las Corz el día 26 de junio de 1043 ¿y dónde están? que a su muerte las banderas están arriba ¿están las lanzas ahora? sí las lanzas las banderas pero hay un monumento de piedra en el lugar mismo donde murió sí y yo estaba allí y tal y me he informado y entonces pues claro a su muerte los nobles de Sobra y Riva Gorza eligieron a su hermano a Ramiro I sí un reinado muy corto dice sí muy corto para llenar el libro se sabe poco y luego hay que rellenar pues eso lo que es una novela una novela es inventar cosas es lógico tras ese fondo histórico yo tengo que inventar pero en el fondo histórico supongo que ha sido riguroso ¿no? claro lo que es histórico es riguroso la muerte sí sí hay una a ver te explico hay una primera parte hay una primera parte que es para justificar el salto del tiempo porque si no no se puede justificar que me meto con el acelerador de hadrones de Ginebra entonces a través del acelerador de hadrones de Ginebra un profesor universitario de medieval de Fragoza está investigando sobre el rey Gonzalo no encuentra documentos pues a través de un amigo suyo de física cuántica se pone en contacto con el acelerador de hadrones que han avanzado mucho que son capaces ya de hacer saltos en el tiempo y él se embarca en ese salto en el tiempo y aterriza en San Victoriano en el siglo XI justamente en 1043 antes de que se produjera el asistado y entonces entra en la corte del rey y bueno hay de todo ¿y qué elementos tiene la novela? supongo que hay amor o que hay intrigas evidentemente hay una historia de amor que es el hilo conductor de la novela pero claro no te puedo contar no te puedo contar pero también hay intrigas supongo de aquellos años una muy típica sí, claro, claro sobre todo el asesino que Ramonete el Gascón es un hombre malvado donde los haya y claro el protagonista que trata de investigar qué es lo que pasó pues ya va viendo indicios de lo que va a pasar él ya sabe lo que va a pasar pero va viendo indicios de Ramonete el Gascón de sus comportamientos y tal ¿cuánto le ha costado escribir? ¿cuánto te ha costado escribir? pues a ver mucho no lo que pasa es que hace dos años que la tengo ya escrita y pues no sé unos meses me costó pero la tenía aparcada y finalmente la he publicado ¿y que la ibas revisando? ¿o ibas completando? sí, pero no mucho lo que he revisado es a partir del momento en que me aceptaron la publicación entonces tienes que pulir errores tienes que cambiar cosas tienes que hacer alguna alguna regla ¿fue difícil encontrar una editorial que en principio una editorial que te edite gratuitamente es difícil encontrar hoy día esta me la edita gratuitamente las editoriales si pagas te editan pero gratuitamente pues es difícil y a través de un amigo de Barcelona pues encontramos una editorial que ya publicaba él también obras y que es también es otro profesor él era de matemáticas también se ha jubilado entonces a través de él pues hemos conseguido ¿por qué tú has sido profesor? de historia de historia en Inefar sí en Inefar es donde terminé pero yo estuve primero de interino en Lérida luego estuve dos años en Ponte Suer luego aprobé posiciones estuve cinco años en Igualada luego un año en Comisión de Servicios otra vez en Lérida bueno en Igualada es donde conocí a mi mujer y luego ya conseguí el traslado de Inefar porque eres el lindo de allí ¿qué? ¿eres de Inefar? no, ella es de Inefar mi mujer sí pues ella también es enseñante es maestra y nos conocimos allí y mira dos aragoneses en Cataluña que se conocen y luego vuelven a su tierra vuelven a su tierra porque la vinculación con Sobrad que lleva a Bolsa que se necesita mucha, mucha, mucha porque mira yo soy hijo de Viu de Foradada municipio de Foradada entonces pues precisamente es en el municipio de Foradada donde fue asesinado Ramón de Abasco en Las Corz ahí buscaba yo lo digo tiene que haber claro, claro, claro 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 es que me gusta eso porque realmente es de mi tierra y además creo que te acompañará en la presentación también un profesor también también jubilado José María Niño José María Niño que es de del municipio de Valle de Lía él ha leído el libro supongo sí, sí, sí él lo ha leído y él me presentará ¿qué impresiones te transmitió los dos? bueno en principio la leí yo y no me he hecho ninguna crítica en principio no me he hecho ninguna crítica la preserva supongo que la reserva ¿y el resto de gente a quien se las le he enseñado? supongo que será poca de momento sí, bueno este amigo de Barcelona es el primero que me hizo las primeras críticas ¿es la crítica novia que empiezas y no puedes parar? ¿es esa novela tranquila que te va reservando ahí para cada noche? ¿cómo la definirías tú? hombre, yo pienso que las primeras páginas son más como es ciencia ficción e historia son mucho más áridas te hablaré de las diez primeras páginas ¿eh? para que ubica claro porque se tiene que justificar porque como hacemos un salto en el tiempo si no es a través de un mecanismo de una cosa compleja que lo justifique y luego pues claro cuentas un poco la historia al principio y ahí es donde es todo un poco más árido luego ya entramos en la trama que es mucho más amena sí, sí, sí pero quien quien lea las primeras páginas no debe desanimarse porque luego viene lo bueno ¿eh? eso es un fundamento luego viene todo está bien avisar está bien avisar ¿no? sí, sí, sí bueno y aprovechamos también para invitar a la gente a que acudáis lógicamente lógicamente el sábado a las siete y media ¿el edificio de la Comaraca? ¿el edificio de la Comaraca? sí, en la sede de la Comaraca a las siete y media del sábado sí muy bien ¿y luego podrán adquirir el libro? sí, sí llevaremos los libros y podrán llevaremos ejemplares y podrán adquirirlo ¿y va a dar en ese acto de presentación en las librerías de la Zuma? a ver la editorial piensa reeditar una remesa y estará posteriormente en las librerías pero ahora de momento no estará quien quiera adquirirlo tendrá que acudir a esta reunión a esta exposición de la presentación y es allí donde pues yo les firmaré y les dedicaré el libro si lo adquieren perfecto sí luego que irá a ver con mucha gente sí posteriormente ya digo tardará igual pero tarda un mes a que sea se ha distribuido por las librerías muy bien nos mantendrás informado y también para que lo podamos sí, sí, sí venga pues muchísimas gracias por habernos atendido previamente muy bien a ti gracias a ti muchas gracias vamos ahora con la agenda que comienza con el cine esta semana con una sola película se trata de los vengadores la era de ultrón que tiene una duración de 2 horas y 23 minutos y se proyecta en tres pases el sábado 6 a las 23 horas el domingo 7 a las 19 y las 22 horas hacemos tres pases sábado 23 horas y domingo 7 19 y 22 horas y continuamos con otro tema de agenda se trata de la conferencia las cofradías de Graus Historia, Devoción y Solidaridad que tendrá lugar el sábado 30 de junio a las 20.30 en Espacio Pirineos y que se enmarca en el sexto centenario de la cofradía de Santo Cristo y San Vicente Ferrer le recordamos también que el día 27 de junio la cofradía celebrará el grueso de esos actos en relación a ese sexto centenario de la entrega del Santo Cristo por parte de San Vicente a Graus les hablamos ahora de la visita guiada al castillo de Fantova que organiza para el próximo domingo 14 de junio la asociación Ramiro I se trata de una salida guiada que estará dirigida por Francisco Martí Fornés que asesorará e ilustrará sobre la historia de este castillo y su iglesia también la jornada incluye una tertulia gastronómica en el local social de la Puebla de Fantova donde las mujeres de la Puebla explicarán y darán a degustar algunos de los postres que preparan será pues el domingo 14 de junio la salida en la glorieta de Joaquín Costa a las 9 horas y se irá en coches particulares hasta el aparcamiento del castillo de Fantova La decimoquinta marcha cicloturista Puertos de la Ribagorza vivió el pasado sábado su edición más accidentada de tener unos pocos accidentes de media en años anteriores la Puertos que congregó a casi 2.500 participantes tuvo el pasado sábado nueve traslados al hospital de Barbastro uno de ellos de un cicloturista en estado grave los accidentes se produjeron en un tramo de unos pocos kilómetros comprendido entre Benavarre y Torres del Obispo obligando a intervenir a todos los efectivos sanitarios la prueba tuvo que interrumpirse con dos reagrupamientos ante la falta de garantías de asistencia sanitaria y se puso en duda su continuidad finalmente aunque con bastantes abandonos y muchos más participantes en el recorrido corto que en el largo la Puertos terminó desarrollándose con relativa normalidad el presidente del club ciclista Graos Francisco Paúl llevaba escrita en la cara la preocupación y el nerviosismo vividos durante esa jornada sin embargo hizo el esfuerzo de atendernos un esfuerzo que le agradecemos en esos momentos de tensión después del traslado de estos ciclistas Bueno pues un poco el balance de esta Puertos 2015 la verdad es que ha sido una Puertos bastante accidentada ha estado marcada sobre todo por esto por las caídas a pesar de que no se ha producido ninguna caída numerosa han sido muchas caídas en el mismo instante que 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 ha conseguido que todos los efectivos sanitarios que teníamos a disposición pues se vieran todos involucrados en diferentes caídas y llegáramos hasta el punto de quedarnos sin médicos sin ambulancias y es por lo que finalmente la organización ha determinado que se iban a hacer dos reagrupamientos de los participantes y se iba a parar temporalmente la prueba hasta saber si finalmente se reanudaba o se daba por finalizada la misma ¿Has sido y a qué hora por concretar un poco eso sí los reagrupamientos y las horas las horas sobre las 11 creo alrededor de las 11 de la mañana ha sido cuando se han empezado a producir muchas caídas sobre todo las caídas han sido prácticamente todas entre Benavarre y Torres del Obispo donde se ha visto afectado no mucho no un gran número de participantes sino que han ocurrido muchas caídas en de época simultánea y así entonces todos los efectivos se han visto desbordados y las paradas de reagrupamiento que hemos realizado se han producido aquí en Graus en la zona del avituallamiento aprovechando que la gente podía avituallarse y demás y en el avituallamiento de Egea la verdad es que ha habido digamos un poco de suerte por poderlo hacer así y combinarlo así porque la gente ha aprovechado para beber para comer un poco y eso ha hecho pues que tanto el avituallamiento de Egea como el de Graus pues prácticamente hayan sido arrasados ¿no? porque claro ha habido muchísima muchísima gente entonces pues claro finalmente hemos tenido que apoyar el avituallamiento de Egea con el avituallamiento de campo y prácticamente se han terminado las provisiones de uno de otro y bueno y aquí en el caso de Graus pues sin problemas porque aquí al tener cerca todo el montaje pues hemos ido tirando de todo aquel material que teníamos comentar que bueno ha habido creo que unos nueve traslados al hospital de Barbastro en donde la caída más grave ha tenido un traumatismo cráneo encefálico y el resto pues ha habido creo que eran dos roturas de clavícula y diferentes contusiones ¿te evacuados todos en ambulancia? porque creo que es cierre Sí, no, no finalmente el helicóptero no ha venido en el momento en que ha habido un momento en que se ha hecho incluso se ha llevado a hacer la solicitud de ese helicóptero pero finalmente se ha visto que no era necesario y todos se han podido trasladar con las ambulancias y las UBIS hasta Barbastro algunos de ellos y han sido dados de alta otros están en observación y esperamos pues que en breves horas podamos saber un poco el estado que se recupere ni que vayan pudiendo tomar el alta ¿ha supuesto muchos abándonos estas incidencias? ¿estos hábitos de mes largos? Sí realmente han supuesto bastantes incidencias sobre todo porque bueno la gente a nadie le agrada estas cosas se han encontrado pues las personas que se han visto un poco involucradas aunque no no hayan digamos no hayan llegado a caer ni nada pero se han visto involucradas con estas caídas o han estado auxiliando a otros compañeros pues bueno algunos de ellos automáticamente ya no apetece seguir con la prueba o simplemente porque se ha trasladado a un amigo pues han decidido tomar poner pie a tierra y luego pues algunos de ellos sí que posiblemente tenían intención de hacer la marcha larga y finalmente con estas paradas al hacerse digamos al alargarse los tiempos pues han decidido hacer la corta sí que hay que hay que mencionar ha habido prácticamente estábamos a puntísimo de dar por concluida la prueba y cuando finalmente hemos visto que teníamos los vehículos necesarios para los dispositivos sanitarios necesarios para garantizar la seguridad de la prueba hemos decidido retomarla la parte del grupo que estaba en la zona de Gea han podido escoger si continuaban por la marcha larga y corta como estaba previsto y en cambio el grupo que se había parado aquí en Graus únicamente se les ha dado la opción de que continuaran con la marcha corta ¿Hay mucha más gente en la marcha corta? Sí en esta ocasión ha habido muchísima más gente en la marcha corta por esos retrasos o esos alargos en el tiempo y bueno comentar que también en el grupo de aquí de Graus se han visto afectados por diferentes corredores que bien eran médicos bien eran enfermeros que en un momento dado al ver las diferentes caídas han puesto pie a tierra y se han puesto a disposición de la organización para todo aquello en lo que pudieran ayudar agradecerles a ellos pues esa colaboración esa mano que nos han tendido que la verdad es que en un momento de crisis como este pues se agradece mucho pero bueno satisfacción dentro de lo que cabe porque se van recuperando y se ha actuado rápido si no el balance de la puertos pues salvo salvo esto cabe decir si realmente yo creo que debe ser la puertos más complicada pero cabe decir que a nivel global en fin con este día tan fantástico que me ha salido finalmente con el miedo que teníamos de la lluvia creo que el balance es un balance muy positivo la gente es un día bueno el fin pues ¿se ha corrido más por estar tan bien? no no realmente a ver es un conjunto de 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 cosas que se junta un poco diferentes factores ¿en esa zona ni factores? no 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 para nada para nada ha sido pues bueno puede ser nos han comentado que algunos de ellos pues habían tocado entre ellos uno había tocado la rueda del otro habían caído otros que sin no sabían ni cómo les había ocurrido pero bueno son al final son diferentes factores pues la velocidad el despiste mil factores que se han juntado y han hecho que en el mismo momento en diferentes puntos que esto es quizá un poco lo más curioso ¿no? que en diferentes puntos en el mismo instante pues hubiera diferentes caídas desde la cruz roja Rubén Bellostas detalló el dispositivo desplegado por el colectivo durante esa jornada en grau similar aunque algo superior incluso al de años anteriores el dispositivo que teníamos hoy desplegado en la carrera de los puertos de Rivagorza costaba de ocho ambulancias de soporte vital básico dos UBs móviles en total teníamos desplegados cuatro médicos tres enfermeras si no recuerdo mal más un hospital de un hospital de campaña y tres vehículos de coordinación aparte de un centro de operaciones aquí en la asamblea de cruz roja de la Rivagorza de momento esos son los datos que les puedo dar y es el operativo que tenemos aquí yo creo que serán unos 40 voluntarios en total 40-50 y ahora mismo son todos los datos que se les puede ofrecer con un 80% de los participantes que repetía su presencia en la puertos de la Rivagorza no es de extrañar que el más rápido se hubiera impuesto ya previamente el bilbaíno Rafael Pérez de AC Hoteles by Marriott que ya venció hace tres años y fue segundo hace dos ediciones completó los 188 kilómetros de la vuelta larga en un tiempo de poco más de seis horas los siguientes más rápidos fueron Josepoliola Gascon y Héctor Loren de Tell recordaba Pérez en su llegada a Meta que era la cuarta vez que venía que el año pasado no pudo participar y que en esta ocasión había venido porque le gustaba mucho esta marcha según su opinión los accidentes afectaron menos en la cabeza de la prueba donde él estuvo prácticamente desde el call de la Guarres Pérez fue en un pequeño grupo de cuatro corredores que llegaron escapados ya a Graus en esa primera vuelta y después de pasar por Benavarre le escogió después otro grupo de diez y llegaron en el reagrupamiento de las filas del Turbón donde estuvieron detenidos como explicaba el presidente del club ciclista Graus alrededor de una hora ese corte era un riesgo para corredores como él que lo dan todo en este tipo de pruebas pero sin embargo retomó la carrera después del reagrupamiento con las mismas ganas afrontando todos los puertos el de Bonanza el call de espinas y el call de espadas con una actitud de lucha en el descenso hasta Graus como siempre el viento fue el protagonista y endureció bastante esa llegada en la marcha el primer ribaborzano fue el ciclista del club ciclista Graus Jesús Torres Turmo que llegó a Graus en decimotercera posición en la marcha corta los más rápidos fueron Gaizca González Fernando Murillo y Raúl Gómez el primer ribaborzano en este caso en la marcha corta fue el corredor de la asociación ciclista Valle de Benasque Carlos Saludes que llegó en el puesto número 26 escuchamos a continuación a este corredor más rápido de esta marcha que aunque no es competitiva siempre se destaca por la velocidad que alcanzan algunos de los corredores en concreto escuchamos como digo a Rafael Pérez que fue el más rápido en esta marcha larga de 188 kilómetros Rafael Pérez Rafael Pérez ¿y eres del club? Corro en el AC Hoteles del equipo Máster AC Hoteles de Bilbao pero corro en el equipo de Madrid eres de Bilbao y corros en este equipo de Madrid vale venga pues sal ¿lo puedes sujetar tú? si hombre si ¿te quedan cortas? si creo que si no es la primera vez que vienes ¿no? no es la cuarta con esta y bueno el año pasado no pude porque estaba en vuelta a Córdoba y este año pues he decidido venir y la verdad que muy bien salvo no ha habido algún accidente por ahí espero que no haya pasado nada y bueno lo demás pues como siempre bien organizado buena marcha y buen ambiente y buen tiempo que es lo que lo que buscamos un poco ¿o sea que a la cabeza nos han afectado los accidentes? no nosotros íbamos al grupo delantero íbamos primero cuatro luego nos ha cogido un grupito de 20 sí 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 veníamos cuatro la primera pasada de Graus luego nos han cogido unos 10 o 12 y luego bueno la Guardia Civil nos ha mandado a parar y ya se ha regrupado todo otra vez en el alto de las Vilas del Turbón porque nos hemos enterado que ha habido un accidente bastante gordo por la parte de atrás y eso pues una hora una hora larga sí bueno ha habido varios cortes o sea es que desde desde un pueblo de allá abajo hasta arriba hemos sido casi neutralizados y bueno pues ya no se sabía muy bien lo que se iba a pasar ¿y entonces después de esa hora habéis vuelto a...? sí luego ya han dado la salida y bueno pues unos para la larga otros para la corta y yo en Bonanza he decidido marchar y bueno pues he subido los puertos bastante bien y bueno luego en el llano sabía que iba a pegar el viento y bueno pues aguantar ahí a un alto ritmo y bueno pues ha salido bien y he conseguido mi segunda victoria aquí en Riva Gorza me gusta mucho ¿solo pues desde...? sí en Bonanza desde el alto de Bonanza medio de Bonanza he marchado y hasta arriba hasta aquí vamos solo ¿y el viento dice se clava un poco? hasta campo bastante y luego bueno pues aquí siempre pega en contra y bueno pues los que somos pequeñitos y no rodadores venimos un poco sufriendo ¿no? bueno ganaste pues me decías hace 3 años hace 3 años gané sí hace 2 quedé segundo detrás del tándem de Azparren y bueno el año pasado no pudo venir y este año repito victoria ¿es el último año que se hace este recorrido? ¿sabes? por cosas de tráfico el año que viene será distinto ¿volverás a ver el...? pues me acabo de enterar ahora que se cambia el recorrido muy similar en el sentido como te he dicho antes es una marcha que me gusta mucho pero bueno no sé como coincide también con la Vuelta Subbética dependiendo un poquitín objetivos y como sea la Vuelta Subbética o una cosa u otra pues ya decidiremos y bueno de momento vamos a pensar en la siguiente semana que toca Vuelta Tarragona Rafael ¿sois muchos los profesionales o recién los profesionales y licenciados que venís a esta marcha ¿por qué? a ver no yo profesional no soy corro un equipo de máster andamos bien ganamos varias marchas en las carreras máster ando bien pero bueno son distintas tengo alguna victoria y eso pero no como esto y bueno son cosas que me gustan más no sé igual con mis características me viene mejor estas largas distancias estos puertos y cosas que en las carreras máster al final son de 80-90 kilómetros y no hay este tipo de dureza la prueba de hoy ha estado mediatizada obviamente por los cortes pero ¿cómo la definirías? porque realmente ha sido una carrera radicalmente distinta de la que sí es quitando los cortes pero bueno aquí siempre se anda bastante rápido ¿no? el primer circuito que se hace por Languares como te he dicho hemos quedado cuatro luego hemos unido un grupo de unos 15 o 20 seríamos y bueno como siempre se anda bastante bien y luego vienen los cuatro puertos seguidos que ahí es donde ya se separa un poco el trigo de la paja, ¿no? Entonces, bueno, quitando el corte, que había que estar concentrado de que no te se quitaría las ganas de batalla, ¿no? Pues quitando eso, ¿no? Lo demás, pues bueno, lo del corte, pues bueno, ha sido un accidente, esperemos que esté la gente bien y son cosas que pasan. ¿A qué crees que se puede haber debido? El accidente no tengo ni ideas. ¿Y rápidamente se va bajando las gorras? No sé, yo iba adelante, pero me imagino que cuando atrás que viene mucha gente, son gente que igual no está tan acostumbrada a rodar juntos y bueno, ha habido una montonera bastante grande. No, no, no te sé decir, ¿no? En este tipo de pruebas, igual que en la quebranta y así, se va peor del mil para atrás que tal. También hay, yo pienso que aquí la salida, claro, meten a mucha gente adelante, que sale, sale parada, los que quieren ir adelante igual les toca atrás, pues igual habría que salir un poco por cajones, ¿no? La gente que quiere ir para evitar esas cosas, ¿no? A mí también un año yo me tocó salir atrás, bueno, tienes que andar haciendo un poco aquí trampas para poder salir adelante, porque si no sales, hay gente que quiere ir a su ritmo, pero sale adelante y te va parando y eso al final es un peligro, ¿no? Entonces, igual habría que separar un poquito eso, para que no, pienso yo... Seguridad. Sí, pienso que sería mejor. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Uno de los participantes y expresidente del club ciclista Graus, Pachi Jordán de Uriés, achacó las caídas a los conos instalados en buena parte del recorrido por primera vez en esta edición. No, es que pasa una cosa, yo creo que cuando se quiere exagerar unas medidas que no son necesarias, al final lo que crea es un conflicto y el conflicto es que la gente se puede caer. Porque estos conos estaban por casi todo el recorrido. En casi todo el recorrido. ¿Y se mandaban donde ibais vosotros, del otro carril? Es que no hacía falta, si es que se veía el tráfico que existe aquí, en un sentido o en otro, no es necesario poner los conos. Y los conos lo que han provocado ha sido esas caídas y algunas otras que no se han producido. Porque la gente va un poco despistada y en un momento determinado un cono está caído y está caído hacia la derecha. Y entonces tú que vas muy confiado yendo con un pelotón, de repente te encuentras con un cono. No tengo ningún empacho en decirlo. Ha sido un error. Hombre, claro que es un error y además yo creo que provocado por el excesivo celo que a mí me parecería normal si tuviese razón. Pero, hombre, es un poco... Yo he estado en marcha cicloturistas en toda España y en ninguna se ha producido lo que... Además es que es el quinceavo año. Y no había pasado. Y no había pasado nunca. Muchísimas gracias, Pachi. En cualquier caso, los heridos evolucionaban favorablemente, como informaron desde el Club Ciclista Graus en un comunicado remitido esta semana. Cinco de los diez participantes evacuados en esta decimoquinta marcha cicloturista permanecían hospitalizados a mediados de semana, aunque evolucionaban favorablemente, como decimos, otro corredor trasladado durante la prueba, cuyo estado presentaba mayor gravedad, corría la marcha sin dorsal, por lo que desde el Club Ciclista Graus, organizador de los puertos, no lo incluyeron en este parte y se desvincularon de cualquier responsabilidad. O sea, que el eco fue mucho mayor al producirse las diez evacuaciones en un espacio de tiempo de unos 20 minutos y en un tramo de apenas 10 kilómetros, como les contábamos, desde el club recordaban que en 2014 el índice de sinestralidad fue mayor. De esta edición hubo cuatro evacuaciones menos. Decían que en 2014, si bien en aquel momento, fueron mucho más espaciadas. Desde el Club Ciclista Graus agradecieron a los 2.450 inscritos la participación en una edición que calificaron de agridulce por lo ocurrido, pero sobre todo por la repercusión que había tenido. Recordaron que estas diez personas fueron evacuadas a diferentes centros de urgencias, cuatro menos que en la edición anterior, pero con el hándicap de que ocho lo hicieron en un tramo de 10 kilómetros. Estos cinco heridos, que permanecían todavía hospitalizados a mediados de semana, se recuperaban en los centros más cercanos a sus lugares de residencia, dos en Barcelona, otro en Huesca, uno más en Vizcaya y el último en Zaragoza. Desde la organización recordaban que en todo momento se primó la seguridad del participante, por lo que se decidió paralizar temporalmente el transcurso de la prueba, desde ahora que hablábamos con los dos reaglupamientos en Graus y en las vilas del Turbol. Llamaba la atención que el ciclista tendido, cuyas heridas revestían en mayor gravedad, se coló en la marcha sin inscribirse, una práctica que parece que cada vez es más habitual y en contra de la cual se manifestaron desde el Club Ciclista Graus. En este caso, y por lo tanto, al no estar inscrito, estaba fuera del evento y el Club Ciclista Graus no asumía ninguna responsabilidad, ya que no tenía ningún seguro que le vinculara con el club. Además, estaba invadiendo una vía cortada por un evento en el que no participaba, según dijeron. La labor de los 400 voluntarios volvió a ser imprescindible y exquisita durante toda la jornada. La señalización en carretera, cruces y túneles, los habituallamientos y la atención al ciclista corrieron por cuenta de vecinos y vecinos ariba órfanos de todas las poblaciones. En Graus, como sede de la prueba, se instalaron los distintos servicios en la zona polideportiva para recibir a los casi 2.500 participantes. Aparcabicis en el campo de fútbol, zonas de bar con varias barras y comedor en las carpas instaladas junto al pabellón. Esos fueron algunos de los servicios más concurridos una vez fueron llegando los participantes a Graus después de realizar en su mayoría esa vuelta corta, como decíamos. Las barras, sobre todo, y los aparcabicis corrieron a cargo de los más jóvenes, como ya venía pasando en años anteriores. Si bien las mujeres de la Asociación de Mujeres de Graus, Santa Agueda, servían la pasta rana para todos los participantes, logrando que volvieran a dejar Graus con un excelente sabor de boca. Junto a ellas, varios hombres, también voluntarios, colaboraban en la cocción que se realizó de forma ininterrumpida durante horas para dar de comer, como decimos, a todos estos casi 2.500 participantes. Un éxito, de nuevo, de la organización y de los vecinos que se implicaron en la Puertos y la hicieron un año más suya. Hay otras cosas que me interesan más, que muevan más la historia, que personalizaremos. Vamos ahora con otra información también de ese mismo día, 30 de junio, ya que un total de 22 niños, 11 chicos y otras tantas chicas participaron en la actividad gratuita de Padel, promovida por la Federación Aragonesa de Padel y el Gobierno de Aragón, en colaboración con FITO Padel. La sesión, diseñada para dar a conocer este deporte entre los más pequeños, concluyó con una jornada de puertas abiertas en la misma pista. Adolfo Enrique, propietario de FITO Padel, explicó que fue la Federación Aragonesa de Padel la que impulsó esta actividad entre los distintos clubes de la provincia. El Gobierno de Aragón, por su parte, fue el encargado de contactar con los centros escolares para darle difusión y conseguir la buena respuesta que, por ejemplo, tuvo el pasado sábado en Graos. Bueno, la actividad de Padel, hace tiempo que la Federación Aragonesa de Padel nos mandó una carta para tener una reunión con ellos, para ver cómo podíamos enfocar lo de la actividad de Padel para niños, que es una faena que tenían ellos pendiente y hace días que buscaban una solución, al final nos reunieron a otros clubes que estábamos interesados en la actividad y al final se decidió entre la Federación Aragonesa de Padel y el Gobierno de Aragón, que es el que tenía todos los colegios, que sabían los colegios que había en Aragón, pues de mandar unas cartas a todos los colegios para todos los niños que estuvieran interesados en la actividad, pues apuntarán una actividad totalmente gratis con monitores especializados en la actividad y decidieron que el día 30 de mayo se hiciera la actividad a las 4 de la tarde, hora y media, más o menos duró lo que era la actividad, era un poco de enseñar a los niños cómo era el Padel, cómo se practicaba y demás. Entonces, aquí en Graus, pues, estuvimos a Salva, el de Barbastro, desde lo que coincidió con el Día de los Puertos, pero como los críos tampoco eran entre edades de 7 a 16 años, ellos tampoco influían mucho por estar voluntarios en la marcha, entonces, tuvo muy buena acogida, estuvieron 22 niños apuntados, y como te digo, estuvieron bastante igualados, de 10, 11, 7 años, estuvieron bastante, incluso de instituto también había niños, y bien, había 11 niños, 11 niñas, o sea que estuvo muy igualado también en ese aspecto, y desde luego que fue una actividad muy entretenida, y porque Salva lo que hizo es partirlos en dos grupos, un grupo los puso a un lado del campo y los otros al otro, y entonces les hacía una actividad a unos, otra actividad a otros, pero que no hubo momento de ningún descanso para todos los niños, estaban entretenidos en las actividades, y desde luego que ellos disfrutaron mucho de la actividad y se lo pasaron bien, incluso luego al terminar la actividad, pues, él se fue como estuvo hora y media, casi dos horas, y ya que estaban ahí los niños, pues, dimos una jornada de puertas abiertas para ellos, para que pudieran disfrutar toda la tarde, hasta que quisieron, pues, hubo niños que hasta el final aún estuvieron ahí jugando, o sea que disfrutaron y se lo pasaron muy bien. Porque el padre le ha entrado muy fuerte en Graus, pero más entre los adultos, ¿no? Los niños, parece que está pasando un poco más, ¿cómo se había hecho nada específico dirigido a ellos? Yo creo que, ya no aquí en Graus, yo creo que es a nivel general, a ver, lo que más tira hoy en día en niños es el fútbol, entonces, a ver, pero poco a poco la gente se va poniendo, poniendo el padre en el baloncesto, incluso que la gente ya va cambiando, porque antes como solo había fútbol, pues, todo el mundo iba dedicado al fútbol, pero ahora, por ejemplo, tenemos aquí, la prueba está aquí en Graus, por ejemplo, en baloncesto, pues, están casi 80 niños haciendo la práctica de baloncesto, o sea que ha cambiado mucho, de no haber ninguna actividad más, hasta, entonces, yo creo que al final, pues, está bien, porque los niños, cada uno elija su deporte y el que más les guste, y al final lo que más interesa, pues, es que hagan algo de deporte, sea fútbol, sea lo que sea, entonces, la federación sí que está inculcando mucho que lo quiere hacer para el año que viene, por eso ha hecho esas jornadas de puertas abiertas para que los niños conozcan lo que es el pádel, es, en juegos escolares, tal como está puesto el fútbol, pues, poner el pádel, que los niños se federen, pues, para si alguno tiene alguna lesión o algo que les cubra el seguro, aparte, asegurar a un niño son 15 euros lo que vale, que tampoco es que esto, entonces, la intención de la federación es eso, que entren niños, pues, que compitan, y a ver, y a fila, que se diviertan, y eso, y yo sí que, incluso, a eso ya me había adelantado, porque ya he constituido un club de padre, que es Club Padre Graus, entonces, para, porque, a ver, la intención mía también era promocionar a los niños, incluso, hay muy, quizás me ha venido bien también, porque me ha ayudado un poco a adelantar, se me han adelantado ellos, pero, a ver, muy agustosamente, porque este año sí que quiero promocionar bastante el pádel cara al verano, incluso, el año que viene, cuando comience el curso de escolar, voy a mandar unas octavillas a todo el mundo para que esté interesado en hacer pádel, pues, extraescolar, tal como hace el fútbol, entonces, esto, que tenga la opción de poderlo hacer de lunes a domingo, a partir de este año me voy a cargar yo totalmente de todo, que no va a ir como hasta ahora en la comarca, entonces, claro, la comarca, pues, se ajustaba más en el momento que no había un grupo de cuatro, ya no lo sacaba, entonces, nosotros ahora sí que nos vamos a abrir a todo, y, encima, vamos a ampliar el horario, antes era de lunes a viernes, pues, ahora va a ser de lunes a domingo, para que los niños, si quieren hacer actividad el domingo, que la puedan hacer con profesor, y esa es la idea de, a ver si podemos lanzar un poco el pádel en lo que, como tú hubieras dicho, en niños que son pocos los que realmente lo conocen, a ver, que yo creo que eso es como todo, al final, si tú lo pruebas, pues, igual te gusta, entonces, pues, la actividad esa estuvo bien para eso, para que supieran cómo funciona el pádel, lo que es, y abrirles las puertas, pues, cara al año que viene. Bueno, pues ya nos contarás, si acaso, para el verano, nos puedes dar una pincelada, a la que le puedes seguir jugando al pádel en verano, cómo va, si viene con eso, si no... Ahora ha terminado, el mes de mayo terminó los cursillos que organizaba la comarca, hay gente que está haciendo cursillos ya, que se han apuntado ya, ahora, esta semana, ya voy a preparar lo que es el folleto de actividad para el verano, para mandarla al colegio, para que la repartan a todos los niños, incluso al instituto, y luego, pues, se colgarán unos carteles, e incluso cuando tenga toda la actividad programada, pues, venimos un día aquí a la televisión y lo contamos, para que la gente mayor que esté interesada en hacer cursillos de pádel en verano, pues, lo puede hacer también, y sí que, desde luego que, por ejemplo, este año, pues, la jornada de la Liga de Mujeres que se ha hecho, pues, encantadas, y ha ido perfeccionado, oye, yo contento este año, ha salido una pareja menos que en masculino, o sea, que muy contento, y este mes termina la Liga ya, y, pues, a ver quién es el campeón en femenino, y el masculino, pero está un poco claro ya, sobre todo en, sí, pero bueno, y terminaremos la jornada con una cena, y ahí es donde repartiremos, pues, los premios a los ganadores, y uno sé qué para todos los participantes. Sí, cuando lo tengamos todo esto, vendremos y contaremos un poco los horarios, y todo lo que tengamos pensado ya. Gracias a vosotros. Continuamos con el canto. Esta vez va a ser una frontera, que ya lleva mucho tiempo subida en los escenarios, ahora no veo a su padre. Ah, oye, déjate echarme a acabar, porque va a la pagar la tuya. Estás todo el rato metiendo en mi casa, y a mi amillo, ahora que va a la pagar a él, va y marcha. Está tan lento así quieto. Bueno. Cuarto aplauso para Salma Barco. ¡Gracias! 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 Y estoy sin decirme que no Sigo y no quiero decir Y estoy sin decirme que no 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 Quienes que brindó, y hoy yo quiero ser lo de ti. Y hoy yo quiero ser lo de ti. Fuerte aplauso desde Capella, Cristina Valladín. Fuerte aplauso desde Capella, Cristina Valladín. Fuerte aplauso desde Capella, Cristina Valladín. Y la junta del amor, con las cosas hay de verdad. Manolo, no pares la cámara, que sale la otra, ahí va, ahí va, ven arriba, que el ritmo no pare. A ver, muy bien la chacestina, que me decía que tenía unos nervios, que paquete, que tengo muchos nervios. Oye, ha cantado fenomenal y también lo va a hacer así de bien su hermana, la mayor. Así que fuerte aplauso para Carolina Bayarín. Gracias. Y mi abuelo la encontró. 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 Bueno, ¿los todos son países? Sí. ¡Oy, oy, la verdad! Hay que sacar un momento. ¿Están así los abuelos? ¿Cuál que ha visto si habrá? ¡Joder, dice Manu! Bueno, y me alegro mucho de que os haya gustado. Vamos a continuar con el baile. Creo que el tiempo nos está respetando bastante, se está portando bien. Vamos a hacer una rogativa para que no llueva, en este caso. Y vamos a seguir con una jota de baile. Esta vez lo vamos a hacer con el grupo de los mayores. Así que les pido un fuerte aplauso para estos joteros y joteras que nos interpretan la jota primero de mayo. Y vamos a seguir con la jota de baile. ¡Gracias! 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 Y la hermana mayor deja paso a la pequeña, ¿no? ¿le ha hecho bien? ¿Al revés? ¿Ves? Igual. Siempre igual. No me la aprenderé en la vida. Es que... no se va a hacer todo bien, ¿verdad? En fin. Bueno, fuerte aplauso para Ana Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A las orillas del Ebro! 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 Gracias. Vamos a cantar en Sierra del Mundo. Fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente cantadora, que va ahora a interpretar su J de estilo, llega cargada de energía positiva, de ganas de estudiar y de aprender en el mundo de la J. Es muy constante, es muy trabajadora y tiene una cultura en su voz que lo van a ver ustedes inmediatamente. ¡Fuerte aplauso para Paula Pallanuel! ¡Gracias! 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 La voz dulce, pasamos a la voz dulce, también nuestra chica de las más mayores que vienen a cantar la J en el grupo. Y también llega con muchísimas ganas de cantar porque yo creo que la J también la lleva en la sangre. Y yo creo que es normal porque su padre es bailador y pienso que la ha transmitido su voz por la J. ¡Gracias! Yo siempre digo que a Mari hay que animarla a que haga algo porque si Luis baila lleva el sonido. Y yo veo, dice, bueno también ahí va bien el ser Yepero, Yepa Yepa, aplaudimos y pues todos hacemos algo. ¡Claro que sí! ¡Fuerte aplauso para Marta Portielo! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso para Marta Portielo! ¡Fuerte aplauso para Marta Portielo! Y quisieras ver en el aire, quisieras ver tu pañuelo. Y quisieras ver en el aire, lo primero va a volverte, lo segundo va a besarte. Lo segundo va a besarte, quisieras ver tu pañuelo. Lo segundo va a besarte, quisieras ver tu pañuelo. Pobretas. Y yo estoy encantada de estar soltando hoy. O sea que me gustaría estar un poco más para atrás, pero voy a salir todos los vídeos. ¿Qué hacer yo ahí? Con todos los padres luego en las comidas de Navidad. Y Sandra la pesada está cantando detrás. Eso lo cortáis un poco, si acaso. Para que no salga yo, en medio siempre, como el jueves. Bueno, pues voy a escuchar la voz tan dulce de Marta. Vamos a escuchar otra voz, también muy dulce. Pero esta chica lleva poco tiempo cantando. Y la verdad que lo hace muy bien. Tiene mucho poderío, mucho interés, mucho oído. Y la verdad que viene encantada, encantada a aprender a cantar las gotas. ¡Fuerte aplauso para María Lacambra! 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 y la tía, ¿verdad? ¡Oye, oye, 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 de película! Oye, me alegro mucho de que os haya gustado. Con esa intención hacemos un festival. Ahora no cae el turno a nuestros peques, que está ya Alex preparado para dar las órdenes. Sí, vamos a bailar una jota, así que vamos a retirarlos con un fuerte aplauso porque nos van a interpretar la jota infantil. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! Me parece que te lo han tirado, la verdad, pero... ¡Qué bonito! Sí, ¿eh? Tan gozo de ver. Oye, Yolanda, enhorabuena, porque tu hijo está tocando la escena. Baila, canta, le van a faltar con la guitarra. Con tres años, va a llegar allá, dice, con tres años. Y continuamos, continuamos con una voz femenina, también en el grupo ya de las mayores. Vamos a escuchar ahora a la guapísima Isabel Huertas. A orillas del mar, ya. Te vi por primera vez, a orillas del mar. Te vi por primera vez, siempre que te voy a beber, te tengo que recordar. Te tengo que recordar, te vi por primera vez. Bueno, pues muy bien ha cantado Isabel, ¿eh? Continuamos con el canto, esta vez lo hacemos con una voz masculina. Es un chiquillo que también lleva a un festival ya cantando con nosotros y no hace nada mal, no hace muy bien. Me ha pedido que Viva, que esta jota, se la dedica con todo su corazón y con todo su amor a su abuela. Yo digo lo que me ha dicho mi queridísimo amigo Mario. Así que fuerte aplauso para Mario Pita. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 ¿Les ha gustado? Bueno, pues vamos a despedir la sección del canto ya con una de las voces ya más veteranas que lleva ya cantando ya esta voz por los escenarios desde, yo creo que como Alejandro, desde que tenía tres años más o menos. Vamos a despedir el festival con, bueno, vamos a despedir el canto porque después nos despediremos con la J de San Lorenzo, pero ahora le toca el turno a Andrea Castel, quien nos va a deleitar con una nana que yo creo que todos ustedes conocen, del Valle de Hecho, llamada Soniendo. Así que fuerte aplauso para Andrea Castel. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué, qué es, linda lo son, que yo más quiero. Y a tu puta la luna, él lo aposentó. Y díte que te duermas, que no hayas miedo. Y soñando tu chugas, tu chugas con un lucero. Y brillando de alegría, lo firmamento. A duerme, linda, duerme, a duerme, linda. Que tu madre congo yo, la cuna y lima. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hola, bien despertado ya. Igual vos acabo el vídeo de verlo aquí, eh. Os ha costado un poco por iso, eh, dormitos. Se acaba el vídeo aquí, esa mía. Tantas posturas raras aquí en el escenario, no se ocurre. ¿O nos ha gustado la nana? Bueno, pues me alegro mucho. Ahora vamos a acabar, nuestro festival ya está tocando su fin. Llega la noche. Y llegan las sorpresas. Llegan las sorpresas porque queremos, bueno, yo soy ahora mismo la portavoz de todo el grupo. Queremos agradecer todos muchísimo la labor que has desarrollado aquí todos estos años como presidenta del grupo de Jotas Virgen de la Peña. Estamos enormemente agradecidos todos. Sabemos que lo has hecho lo mejor que has podido y más, y más. Así que yo, desde aquí, voy a pedir un fuerte aplauso por la persona que ha hecho posible que este grupo saliera adelante y continúe a su vida. Así que feliz, levántate, por favor, que te veamos todos la cara, lo guapa que eres, lo buena persona y lo mucho que te has esmerado todo este tiempo. Porque tenemos para ti un detalle de parte de todo el grupo. Cuando queráis, chicas, procedéis a la entrega. A ver, que suba Pilarín. Un fuerte aplauso para Pilarín. A ver, que suba Pilarín. Son 13 años, son 13 años, que llevo empujando el cáncer y toda esta patrulla que veis aquí. Son muchas gotas a recoger, a transmitirles, y el resultado lo veis ahora. Me duele, lo siento en el alma de dejarlo por el momento. Espero que alguien siga mis granos de arena que he transmitido a ellos y espero que los sigan llevando ellos como lo han llevado hasta ahora. No sé qué más decir, espero que alguien se haga cargo del grupo ahora. No digo que a la larga no vuelva otra vez yo a llevarlo, pero de momento pues lo dejo. Lo dejo y espero que queden buenas manos en las siguientes que pasen. Gracias por todo. Bueno, y después de este momento tan emotivo, vamos a terminar ya nuestro festival. Espero que la haya pasado bien esta tarde con todos nosotros. Nos vamos a ritmo de jota de baile. Nos vamos a despedir con la jota de San Lorenzo. Yo voy a pedir otro aplauso fuerte para nuestra rondalla. Dirigida por Jesús Guillén Esparta. Gracias. Fuerte aplauso para José, para Yolanda, para Fili y para Daniel. Y como no, para nuestro maestro, Jesús. Fuerte aplauso también para Alejandro Alonso Torres, profesor de baile. No, ya, ya, para mí ya, me la he entendido antes, ya vale, que usted se va a hacer encima. Ya vale. Venga, pues vale, baja la cantadora, pensará que está aquí contratando. Gracias a todos. Ya nos despedimos con la jota de San Lorenzo. Hasta el año que viene. Gracias. 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 la caja ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video